Vamos a continuar nosotros con más información en este mediodía. Los saludamos, como siempre, a Mario Córdoba, que se encuentra trabajando desde su hogar. Mario, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hoy vamos a hablar sobre las capacitaciones en el deporte. Hola Karina, ¿qué tal? Buen mediodía. Como siempre, el saludo para todos allí en el piso. Y efectivamente, Cari, tiene que ver con salud y deporte en la niñez y en los jóvenes. Un área realmente muy sensible en este tiempo. Desde el 20 de marzo hasta parte, lo que tiene que ver con deporte está en stand-by. Y el grupo WELL, que es de Cañada de Gómez, con contenidos educativos gratuitos, va a comenzar con capacitaciones virtuales relacionadas básicamente con el proceso de desarrollo del deporte infanto-juvenil. Tiene que ver básicamente con la disertación de profesionales, ¿no? Todo ese proceso que tiene el niño, que tiene el joven, cuando practica distintos deportes, y allí seguramente aparecen las lesiones, el estado emocional, bueno, todo lo que es la constitución física. Y dos temas que van de la mano, porque salud y deporte no lo podemos separar. Ya los antiguos helenos decían, cuerpo en sano, en mente sana, ¿no? Esto va prácticamente de la mano. Creo que ya lo tenemos allí al profesor de educación física, licenciado Javier González, que es de WELL. Javier, un gusto tenerte ahí, un placer. Y bueno, contar un poquito más cómo se va a poder participar de estas capacitaciones. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes. Sí, bueno, como bien vos decís, este nuevo espacio que es WELL, tiene como objetivo brindar capacitaciones y contenidos educativos gratuitos. Comenzamos con esta área tan importante, que es la deportiva, y tenemos la intención de dar aportes referentes a las primeras motricidades del niño, cuando recién comienza, a moverse tanto en la escuela como en los clubes, y cómo va evolucionando ese proceso y cómo van cambiando las herramientas y las características que debe tener la propuesta que brinda un docente, porque no es igual dar una clase para un niño de 6 años que para uno de 10, que para uno de 14. Hay diferentes aspectos a tener en cuenta, y eso es lo que nosotros abordamos con este ciclo de conferencias que se va a dictar los días miércoles, desde mañana, miércoles 14, miércoles 1 y miércoles 28. Abordamos estos contenidos con, bueno, un equipo de altísima calidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sí, Javier, lo tenemos ahí al profesor Javier González, licenciado. Javier, hay uno de los temas que a nosotros nos interesa mucho, que es el tema de las lesiones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, los profesionales que manejan determinadas disciplinas. Yo recuerdo en el año 90 hacer un informe durante todo un año que nos encontrábamos, por ejemplo, el pase del fútbol infantil al juvenil, al juvenil al mayor, con muchas lesiones, con muchos chicos con serias lesiones, que después obviamente era difícil de poder recuperarlos, ¿no? Creo que este tópico también lo van a abordar allí, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, tenemos una eminencia en el tema, que es Néstor Lentín. El doctor Néstor Lentín tiene un recorrido académico enorme, enorme. Ha sido el director médico del SENAR durante muchos años, estuvo a cargo del laboratorio de fisiología del ejercicio que funcionaba en el SENAR. Ha sido director de la carrera de medicina del deporte de la Universidad de Buenos Aires. Este es un recorrido académico formidable y él va a ser el que se va a encargar de esta temática de qué pasa a nivel fisiológico en la niñez y en la adolescencia y cómo repercute eso en las lesiones deportivas. Por eso no podemos dejar de pensar cómo es la propuesta que damos los docentes en el grupo etario. No es, yo jugué un deporte y ahora reproduzco lo que yo aprendí al momento que me toca enseñarlo. Por eso es tan importante que los clubes tomen conciencia de que tiene que haber profesionales del área trabajando con los niños y con los adolescentes, porque no da lo mismo una propuesta que la otra. Un niño tiene 12, 13, 14 o 15 años. Lo que importa es su individualidad. Uno de los principios básicos del entrenamiento, nosotros tenemos que pensar cuál es la mejor propuesta que podemos darle a ese niño en el momento de su desarrollo que se encuentre. No es, a ver, yo vi en un lugar que esta actividad va para niños de 12 años. Yo tengo que analizar y hacer un diagnóstico pormenorizado de sus características y a partir de ahí emitir una propuesta o desprepuesta. Acá tenemos, como te decía, a Néstor Lentini, que es sinceramente un orgullo para nosotros tenerlo. Y bueno, a Emilio Mazabeu, que es un kinesiólogo y profesor de educación física súper reconocido en el ambiente. Y bueno, estamos muy contentos y es antes de poder ir abordando esta temática. Perfecto. Javier, bueno, ¿cómo se accede? Hay que hacer inscripciones, es totalmente gratuito. ¿Van a pasar algún link para la gente que va a estar participando? Sí, mirá, el acceso es gratuito. O sea, todo aquel que quiera participar lo va a poder hacer. Se va a dar información propia, que suma como antecedente. Y lo pueden hacer a través de una simple inscripción con nombre, apellido y DNI al correo electrónico que es www.wealtheducacion.gmail.com Toda la información referente a este ciclo de charlas están en las redes sociales de este espacio. Que si lo buscan en Instagram es www.wealth.educacion y van a poder acceder a toda la información. Es el correo electrónico que yo te digo para poder inscribirse y con el solo hecho de mandar un mail con estos datos quedan inscriptos a la capacitación. Déjame decirte también, pasar por alto, que también además de los dos profesionales que te nombré, van a estar el magistrado Héctor Talpone, que es especialista en motricidad y metodologías de la enseñanza del deporte. Javier Miladmillán es un preparador físico de un gran recorrido de fútbol específicamente, pero él ha sido preparador físico de Boca, de Tigre, de Bodo y Cruz. Hoy es preparador físico de la selección argentina de fútbol en el periodo del 2008 al 2010, que estuvo Maradona. Así que son profesionales de una destacada trayectoria y la verdad tenerlos de manera gratuita es un lugar que todos los que estamos relacionados al deporte no podemos dejar pasar la oportunidad para escogarlos y seguir ampliando el horizonte de esta temática que está en constante cambio y bueno, y hay que actualizarse para poder hacer algo positivo a nuestros niños y a nuestros adolescentes que tanto lo necesitan este tiempo. Agradecerte Javier, a disposición del medio como siempre y los vamos a estar acompañando. Toda la suerte para ustedes. Muchísimas gracias, muy amables y bueno, también quiero que la dispara con ustedes lo demanden. Un gran saludo. Las noticias de Javier González del Grupo Well están en Cañada de Gómez con esta propuesta que tiene que ver con charlas educativas gratuitas, el deporte y la salud en la niñez, en la adolescencia realmente muy interesante, obviamente todo el proceso que los niños hoy por hoy también están viviendo en esta cuarentena, los jóvenes, cómo va a influir después en el deporte seguramente porque vamos a tener que tener ya no va a ser lo mismo. Así que muy muy interesante el tema que van a abordar.